¡Ah! 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 Bueno, estamos hablando todavía de ese primer nivel de transformación de la mente en el cual está buscando ese bienestar en esta vida y otro aspecto que también es necesario cultivar para estar mejor en esta vida es la satisfacción y lo sabemos por experiencia entre más deseos, más necesidades, más insatisfechos nos encontramos más infelices también somos y cuando hablamos de sentirse satisfechos no significa no hacer nada pues ya no... no significa quedar sin móvil y no trabajar o no buscar trabajo porque como tengo que estar satisfecho con lo que tengo pues entonces esto es lo que tengo y se acabó por supuesto que hay que buscar prosperar buscar estar mejor, buscar hacer las cosas mejor pero satisfacción significa lo que ya tengo estar contento con ello porque si seguimos a esa mente del deseo siempre vamos a querer algo necesitar algo y en la búsqueda por conseguir ese algo que necesitamos y queremos nos metemos en muchos rollos y nos metemos en muchos problemas y no solo eso sino la propia mente del deseo la propia mente de la insatisfacción la que nos está llevando a experimentar muchísimos problemas y lo vemos yo creo que por propia experiencia lo podemos deducir incluso también el hecho de que en la actualidad se separen con tanta facilidad las parejas es por la insatisfacción el hecho de decir pues seguro que encuentro algo mejor hay algo mejor para mí allá afuera como también hay algo mejor para mí en el trabajo allá afuera un poco más dinero lo demás y ese ir siguiendo al deseo es lo que también nos nos afecta y nos no nos ayuda a encontrarnos mejor en esta vida qué tal nos afecta qué tal antes No, 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 no. Porque también esa insatisfacción da lugar a la codicia. Y la codicia, el querer, 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 también nos trae infelicidad. Cuando vamos a las tiendas y vemos un montón de cosas bonitas, atractivas, y que nos encantaría comprar, pero no tenemos el dinero para comprarlo, las posibilidades. Y la codicia nos lleva incluso a volver a la tienda, a volverlo a ver el objeto. Aunque ya sé que no me lo voy a comprar, pero volverlo a mirar. Y también dice, no quitártelo de la mente. Lo estás pensando, pero qué bonito era, tenía un color muy bonito, seguro que me vendría muy bien, seguro que me hace falta. Y es volver a alimentar esa mente del deseo. Aunque ni siquiera te lo vas a comprar, pero estás dándole vuelta. Y eso también nos hace infelices. Infelices ver que otros lo tienen y que yo no lo tengo. Infelices de que no me lo pueda comprar y me gustaría mucho comprarlo. Todo eso nos está creando un estado de infelicidad. Además, por ejemplo, también trae muchos problemas porque si estamos con una pareja y supongamos que uno de la pareja es el que controla el dinero, lo administra, y nosotros nos gustaría mucho tener esa cosa y le decimos, por favor, cómpramela, por favor, compran. Mira que me hace falta. Y no te la compras y pues claro, nos molestamos. Hay mal rollo ahí entre la pareja y al final todo eso es por la codicia, por el querer, querer y querer. Así que es la insatisfacción al fin de cuentas, el no sentirnos contentos con lo que... No quiere decir que no tengamos necesidades. A veces hay algo que necesitamos. Pero también hay que ver como hay muchas otras cosas que realmente no nos hacen falta. Que realmente no son una necesidad, sino el deseo de obtener ese objeto. Y ese deseo de conseguirlo también nos lleva a tener problemas y también nos lleva a mentalmente sentirlos infelices por no conseguirlo. No, 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 no. No, 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 no Y pues a veces ni siquiera lo reconocemos como una emoción aflictiva. Ese deseo, esa codicia, eso quiero, quiero esto. A veces ni siquiera lo vemos como una aflicción. Y ya el mero hecho de empezarlo a ver como algo, como una emoción negativa, ya es un gran avance. Ya es porque ya el verlo como una emoción negativa, ese deseo, esa codicia, ya nos lleva a por lo menos tratar de no seguir esa línea o seguirlo alimentando, esa emoción aflictiva. Además, en realidad, en primavera, en verano, nos tenemos que cambiar el guardarropa, hay que cambiarlo a ropa de verano y en invierno a ropa de invierno. Pero en realidad, en realidad, lo único que nos faltaría serían tres mudas para el verano y tres mudas para el invierno. Sin embargo, cuando vemos, tenemos todo el armario lleno de ropa, ropa que a veces está de más. A veces no nos, realmente no nos hace falta. Pero como vamos a las tiendas y lo vemos, qué bonito es, qué bonito color tiene, qué bonita forma tiene. Con esto sí que me veo bien. Pues entonces seguimos comprando y comprando y por eso tenemos, podemos, se puede llegar hasta tener una habitación solo con la ropa que tenemos. Y dice Gisela, por cierto, yo soy de los que también compran mucho. Es verdad, a veces como que no tenemos control sobre nosotros mismos, vamos descontrolados. Y precisamente el budismo lo que hace es demostrarnos, ponerlo en claro, eso que nos está afligiendo. Y nos está ayudando a empezar a tener un control sobre nuestra propia mente. Es decir, por supuesto que el budismo también dice, si es algo que vas a utilizar y que necesitas, pues bien, no nos prohíbe el comprar algo, ni mucho menos. Porque hay muchas cosas que sí son necesarias para lo que hacemos. Pero también el budismo nos está como abriendo los ojos, es una realidad de decir, hay también cosas que no nos hacen falta. Y como con mucha facilidad caemos en desear esas cosas. Y como con mucha facilidad, no nos dicen, no nos dicen, no nos dicen, no nos dicen, no nos dicen. Esto es lo que nos hacía. Al principio mencionó que había cuatro puntos a trabajar o a transformar. Hemos hablado del primero, de encontrar ese bienestar en esta misma vida. Y sin embargo, es un tema muy extenso que no lo acabaríamos de hablar el día de hoy. Pero estamos hablando de cosas que las vemos de primera mano, que nos podemos relacionar con ellas porque es lo que estamos experimentando y es lo que estamos viendo en nuestra realidad. Y un punto que es esencial es dejar de ver esas emociones aflictivas como si fueran cualidades y ver los defectos que tienen esas emociones aflictivas. Es decir, ver que es algo que nos está, como su nombre lo dice, nos está afectando, nos está dañando, no nos está creando ningún bien. Pero a veces en nuestra ceguera, eso que trae consigo defectos, inconvenientes, lo vemos como cualidades. Y cuando vemos eso como cualidades, entonces no hacemos nada por corregirlo o por trabajarla. En cambio, cuando ya somos capaces de ver en ellas inconvenientes, defectos, entonces ya empezamos a trabajar para eliminar esas emociones aflictivas o para ya no seguir corriendo detrás de esas emociones aflictivas. Por eso decía, es muy importante que nosotros, por supuesto que lo que hablamos es nuestra realidad, lo que vivimos en el Samsara, pero por lo menos ya no verlo como esas emociones aflictivas, como cualidades y verlas ya como lo que son. Son defectos, traen consigo inconvenientes y así nos ayuda a corregirlos. Pero aunque hemos hablado de buscar ese bienestar o cómo encontrar ese bienestar en esta vida, no es el objetivo principal de las enseñanzas budistas. Y me atrevería incluso a decir de lo que es las religiones en general. Su objetivo principal no es solo estar bien aquí y ahora y ya está, sino trabajar para que después de esta vida podamos encontrarnos bien, podamos ir a un lugar con condiciones favorables. Y de eso se trata el budismo también. Su objetivo principal no es trabajar para estar bien aquí en esta vida, es trabajar para lo que va a venir después de esta vida. Pero cuando trabajamos para el bienestar de las vidas futuras como consecuencia secundaria nos lleva a encontrarnos bien incluso en esta misma vida. Cuando hablamos de las enseñanzas y el hecho de estudiar estas enseñanzas o no estudiarlas, el hecho de confiar o tener fe en las enseñanzas o no confiar en las enseñanzas va a marcar el confiar o no, el creer o no, el estudiarlas o no, va a marcar una diferencia. Si hablamos de manera general. Si hablamos de manera general. Hay una gran diferencia entre creer o no o creer en algo o no. Ya no hablemos solo del budismo, sino en general las religiones. Porque en general cuando se presentan problemas muy graves o que podemos ver como intolerables, insoportables, si no tenemos una creencia es muy fácil caer en el suicidio y buscar respuesta en el suicidio ante nuestras dificultades. En cambio cuando uno cree en algo, y ya hablamos en general si cree en Dios o en cree en Alá o en el caso del budismo cree en la ley de causa y efecto, entonces es como si esa creencia es como si te diera ese soporte sobre tu cabeza como que pudiera soportarse en ello o apoyarse en ello. Porque entonces diría, bueno, tengo estas dificultades, pero por algo Dios me las manda o por algo Alá me las está dando esta prueba. O en el caso del budismo, bueno, algo hice en el futuro, pues ahora digo, algo hice en el pasado y ahora estoy experimentando las consecuencias de mis acciones. Es resultado de mis propias acciones, es decir, el hecho de tener un estudio de una religión, creer en una religión, te está dando el apoyo suficiente para poder sobrellevar las dificultades por muy, muy, muy fuertes que las estés percibiendo. En cambio, cuando no tienes ese apoyo, esa creencia, es muy fácil entonces pensar que la única solución es el suicidio es el suicidio, porque es como si no tuviera soporte o apoyo o alguien en que confiar. Y entonces, en general, más fácil caer en el suicidio. Por eso es muy grande la diferencia que existe en aquellos que siguen un camino espiritual, los que no, o los que estudian un camino espiritual y los que no. Normalmente, en este contexto, Geshe-La suele poner una analogía, ¿la recuerdas? Una analogía, cuando uno busca soporte, apoyo ante las dificultades. Sí, cuando tienes un problema. Vale, ya me han ayudado un poquito. Buscamos a la madre, llamamos a la mamá, me han ayudado un poquito. Sí, 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 ese es el ejemplo. Muy bien. Sí, sí. Sí, la analogía es de la madre. Es decir, cuando un niño es pequeño, independientemente de si la madre está ahí al lado o no, pero si un niño, otro niño le pega o le empuja, lo primero que grita es mamá. A lo mejor ni siquiera la madre está ahí al lado, pero es ese instinto que tiene de confiar totalmente en la madre, buscar su protección en la madre, es en quien tiene toda su esperanza. Y entonces cuando se ven dificultades, es a quien llama, es a quien nombra. Pues lo mismo sucede cuando nosotros tenemos una creencia, y si nos presenta una situación difícil, es al que invocamos, al que llamamos o al que pedimos, es al que recordamos porque confiamos en Dios, en Allah o en las tres joyas. Llamémosle como le queramos llamar, dependiendo de nuestra creencia religiosa. Por lo tanto, el tener una creencia nos está dando como una base, un sustento, una esperanza en la cual nos puede ayudar ante las dificultades que nos enfrentamos. Eso no quiere decir tampoco que aquellos que tienen una creencia religiosa, no hay quien se suicide. O aquellos que no creen en nada, que no son creyentes, pues son infelices. Eso no es verdad. En general, en general estamos hablando. Es verdad, tanto hay personas creyentes que se suicidan, como no creyentes que tienen dificultades y saben llevar muy bien su vida. Pero a nivel general, el hecho de tener una creencia es un gran apoyo ante las dificultades. Voy a hablar en general, no porque yo sea de los tibetanos refugiados. O haga publicidad a mí, sea muy nacionalista. No, no porque yo estén. No, porque yo no soy que ni una creyente. No, no porque yo también, eso es un gran apoyo. O sea, lo que yo soy. No es por ser tibetano y exaltar a los tibetanos, pero la verdad es que gracias a que tienen una fuerte convicción en el budismo, en su fe, en sus creencias, por eso cuando fue la invasión en 1959 y tuvieron muchos que escapar, no se suicidaron, no hubo casos realmente, o sea, casos de gente que se suicidara ante esa situación. Estamos hablando de una situación extrema en donde lo perdieron absolutamente todo, donde tuvieron que escapar, muchos de ellos escapar, algunos montados en caballos, otros tenían que ir andando y seguir andando, aunque llevaran el estómago vacío, seguir caminando hasta poder llegar a un lugar donde pudieran estar a salvos. Y la situación era muy, muy difícil, lo que se estaban viviendo también era muy difícil, lo que estaba perdiendo también era mucho. Pero la fuerza en su creencia espiritual les llevó a pesar de la gran dificultad que se les venía encima, no cayeron en el suicidio. Sí, 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 y aunque iban a, aunque pudieran... Sí, aunque las dificultades eran muy fuertes y tenían que ir con el estómago vacío, no por ello enloquecieron y no por ello buscaron como solución el suicidio. Y aquí hay un dicho tibetano que dice... Dice... El caballo... No, lo voy a explicar mejor. Para andar, para recorrer una gran distancia, en caballo. Para sentarse en la silla, más o menos. En la silla, vale. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto lo dice Geshela porque dice... Pues para andar, ni caballo ni nada, ni para sentarse tampoco llegaban siquiera a la silla. Pero aún así, a pesar de las dificultades, no cayeron en el extremo del suicidio. Y si pongo este ejemplo, que es un ejemplo real, un ejemplo de la gran dificultad por la que tuvieron que pasar, de escapar sin nada, sin alimento alguno en el estómago y seguir adelante. Y a pesar de esa dificultad, no enloquecer del dolor, no suicidarse. En cambio, luego ves casos que dices, pero si no era gran cosa lo que la afligía. A lo mejor, pues ya no ganaba tanto o tuvo una... o perdió mucho dinero. En el caso, ¿no? Que pierden mucho dinero. No es que iba a quedarse sin comida, sino lo que pasa es que perdió mucho dinero y ya por eso ya no puede vivir, no lo soporta y se mata. Y dice, cuando hay personas que están pasando por situaciones mucho más extremas, mucho más difíciles y no buscan esa solución del suicidio. Entonces, ahí nos está indicando que cuando uno ve como solución el matarse, es porque no tiene... realmente no tiene asimilado la ley de causa y efecto. Y en cambio, uno que puede sobrellevar, a pesar de las dificultades, busca seguir adelante, es alguien que sí realmente tiene convicción de la ley de causa y efecto o por lo menos tiene una base fuerte de creencia que le ayuda a seguir adelante a pesar de las dificultades. A veces no me sé quedar callado, dice Gisela. Me salen más cosas que a lo mejor no debería decir. Es que claro, ahora al hablar sobre este tema le han venido muchos recuerdos de cuando perdieron su país y él fue uno de los que escapó en ese mismo año, en el 59. Y como... Dice, recuerda, que se iban realmente sin nada, con la ropa que traían puesto, a veces con una... Dice, con una camiseta por debajo, unos pantaloncillos por debajo del hábito y así a dormir viendo hacia las estrellas sin nada más que lo que llevaban puesto y sin un lugar realmente para descansar. Pero... Estaban bien. Sus mentes se encontraban bien. Y recuerda muy bien aquellos que eran... En ese entonces Gisela era muy joven y recuerda muy bien aquellos que eran mayores. Han perdido todo, han perdido su país, no tienen nada y sin embargo estaban contentos, cantando, tratando de mantenerse felices a pesar de que la situación era devastadora. Dice Gisela, tengo que confesar que ante esas dificultades no es que yo tuviera una convicción de la ley de causa y efecto, pero el hecho de ver ese ejemplo en esas personas de a pesar de todo lo que estaban viviendo, mantenerse bien, cantar, sonreír, pues me sirvió de inspiración para poder seguir adelante. Pero mejor ya me quedo callado, sino... Yo sigo, no paro. Pasamos mejor al punto número dos. que es el segundo nivel de trabajo o transformación de nuestra mente, que es cuando ya... Y ahí ya estamos hablando del trabajo espiritual que propone el budismo, de decir, pensar en las vidas futuras y trabajar para encontrar el bienestar en las vidas futuras. Y aunque el objetivo y la meta es el bienestar en las vidas futuras, de manera secundaria también trae... O como... No es tu objetivo el bienestar de esta vida, pero por estar trabajando para el bienestar de la vida futura, trae también consigo bienestar en esta vida. Hay una analogía que lo explica. Es como... Un campesino siembra arroz con la meta de cosechar el arroz. Pero al sembrar el arroz y cuando este va creciendo, a la hora de recolectarlo, pues también va consigo césped, va la hierbita. Entonces, aunque su objetivo de plantar el arroz es para recoger el arroz, también no deja de que eso trae... Crece hierba. Entonces, cuando nuestro objetivo es la felicidad en la vida futura, pues también trae felicidad en esta misma vida. Es decir, aunque planta el arroz para recolectar el arroz y no para que le salga hierba, no es que planta la semilla para que crezca la hierba, pero como consecuencia de haber plantado el arroz, trae consigo la hierba. Entonces, aunque uno busca la felicidad de las vidas futuras, también le está trayendo felicidad en esta misma vida. Entonces, ¿cómo comenzamos realmente a practicar? Y aquí ya sería practicar las enseñanzas. Yo no puedo hablar por vosotros, porque todos vosotros seguro sois muy, muy, muy buenos, pero voy a hablar de mí. Entonces, una persona como yo, dice que es la, una persona como yo, es aquel que desde que se levanta hasta que se va a la cama, incluso durante el sueño mientras está durmiendo, estamos solo pensando únicamente en esta vida. Todos nuestros pensamientos se van principalmente a esta vida, a las cuestiones de esta vida. Entonces, es cambiar eso, dejar de estar tan enfocado solo a esta vida y empezar ya a enfocarnos principalmente para el bienestar de las vidas futuras. Entonces, vamos a hablar de las vidas. Entonces, Vamos a hablar de las vidas. Cuando nombrémos lo que ya sabíamos con ellos, He 이걸estionatste una palográfica y yo quiero una hija para cuatro. Y así se llaman el 2100 de la semana. Es decir, que si comparamos esta vida, la vida futura, cuál de las dos es nuestro principal objetivo, sería la vida futura. Es nuestro principal objetivo, nuestro principal punto de interés. Y tiene sentido de que sea nuestro principal objetivo buscar el bienestar en las vidas futuras, porque nos vamos a ir todos, vamos a dejar este cuerpo. Todos nos vamos a ir y vamos a tomar un nuevo renacimiento. Bueno, independientemente de si se cree que hay una vida después de esta, si crees que hay una vida, como si crees que no hay una vida después de esta, da igual, vamos a tomar una vida después de esta. Nuestro cuerpo se queda y nosotros nos vamos. Eso seguro, sin duda alguna. No somos inmortales. Un día nos vamos a morir. Un día vamos a tener que dejar este cuerpo. No importa. Algo que nos ha acompañado durante toda esta vida es este cuerpo. Pues un día se va a tener que quedar. Al igual que también se van a tener que quedar todos nuestros amigos o familiares, por más cercanos, por más queridos que sean, también se quedan. Al igual que nuestras posesiones y nuestra riqueza. No importa cuánto yo haya acumulado, no me llevo conmigo absolutamente nada. Y por eso nos vamos totalmente solos, solitos, como un pelo en la mantequilla. Cuando tú quitas el pelo de la mantequilla, el pelo sale solito, sin rastros de mantequilla. Así sale. Así también vamos a dejar este cuerpo. Y este cuerpo, ni siquiera, aunque haya sido el presidente de una nación, aunque haya sido el rey de un reino, ese nombre, ese título también se va a quedar. Y te vas tú completamente solo. Y eso es tan obvio de que nos vamos a tener que ir, que por eso es tan importante que empecemos a hacer los preparativos correspondientes para cuando ese momento llegue. Al igual que nos vamos a tener que ir, Los niños son los que no tienen que estar en vida. En el trabajo de los niños se han ayudado a los que se tienen que hacer. Los niños se han ayudado a lo que se han ayudado a hacer. Los niños se han ayudado a hacer un trabajo. Hay un dicho que dice, tanto el rey se va sin su corte como el mendigo se va sin su palo. Es decir, cuando el rey se muere, no importa cuánto corte haya tenido a su alrededor, cuántos sirvientes haya tenido, se va absolutamente solo, sin ninguno de ellos. No importa cuánta riqueza haya acumulado, no se lleva nada, absolutamente nada. Al igual que el mendigo, el mendigo dice que no son como, los mendigos en el Tíbet solían llevar un palo porque los perros, no es aquí como en Occidente que los guardan en casa, sino en el Tíbet estaban sueltos toda la noche. Entonces, un poco el mendigo, pues para cuidarse de los perros necesitaba su palo, pues. Y es su objeto más querido para él, el palo, porque es con lo que se protege. Por eso dice el dicho, ni el mendigo se va con su palo. Es decir, hasta el mendigo tiene que dejar todo, incluso su palo lo tiene que dejar. Y el rey y el mendigo se van de igual manera, completamente sin nada. Lo único, lo único que se llevan es lo que hayan, las acciones que hayan hecho durante sus vidas. Si fueron acciones buenas, entonces les va a ayudar. Y si fueron acciones malas, las que se llevan, entonces es la que les va a perjudicar, las que les va a traer dificultades. Pero, así como el rey se va con las manos vacías, el mendigo también se va con las manos vacías. Y lo único, lo único que nos va a ayudar, entonces, va a ser el Dharma. Es decir, la práctica espiritual, lo que hayamos hecho en nuestra vida, lo bueno que hayamos hecho en nuestra vida. Y precisamente, el preparativo que hay que hacer para cuando llegue ese momento de la muerte es practicar el Dharma. Practicar las enseñanzas. No, 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 no. No, 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 no. Cuando hablamos de este tema, pues a algunos no les gusta escucharlo acerca de la muerte. No suele ser un tema que les agrada a muchos. Y por esa misma razón, muchos piensan, a mí el budismo no me gusta, porque nada más nos hablan de cosas desagradables. Solo nos quieren poner tristes. Y eso no es verdad. Es de hecho un gran error que no nos planteemos la muerte. Y nos reflexionemos en la muerte, porque ahora mismo, con el verano encima, ya estamos planeando nuestras vacaciones y ya estamos viendo si me voy a la montaña, me voy a la playa, que voy a rentar una casita barata o no, dónde me voy a ir, dónde vamos a comer, hay buenos restaurantes, dónde vamos o no. Es decir, nos tratamos de organizar bien nuestras vacaciones para que cuando lleguemos ahí todo salga bien. Y ahora con los ordenadores, pues en el ordenador vamos haciendo todos los preparativos. Pero ¿qué pasa si ese lugar donde planeábamos ir resulta que hay una epidemia, hay una enfermedad extremadamente contagiosa? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Decimos, pues no pasa nada, cancelo mi viaje, a lo mejor voy a perder dinero, lo que sea, pero lo cancelo. Existe la posibilidad de decir, pues no voy para no padecer. Pero cuando llega el momento de la muerte y nos tenemos que ir, no hay cancelación alguna. No podemos decir, pues ya no me gustó ese lugar, me voy a otro. Nos vamos, así que, y nos vamos y nos vamos a ir a donde nos toque ir. Así que más vale que de antemano nosotros hagamos todos los preparativos, todo el trabajo necesario para que cuando nos vayamos, porque eso ya es seguro, por lo menos vayamos a un buen renacimiento. Porque cuando tengamos que dejar el hotel, del cuerpo, porque este, hemos dicho, este cuerpo es como un hotel. Y hay un día en el cual, pues lo tenemos que dejar. Y cuando dejemos este cuerpo, no podemos decir, esperen un minuto, solo denme un minuto, unos minutitos, que me organice, que no hay, no hay minuto que esperar. Cuando llega ese momento, nos tenemos que ir y no podemos posponerlo ni tratar de decir, bueno, sobornar al Señor de la muerte y decirle, bueno, pues yo tengo mucho dinero, ¿cuánto me cobras para que me des un minuto, dos minutos más de vida? O yo tengo mucho poder, mucha influencia en los demás, yo te ayudo. Nada de eso sirve cuando llega la muerte. Llega la muerte y nos llega. Y no va a esperar por nosotros. Y no va a esperar hasta que estemos listos. Por eso es tan importante que de antemano hagamos los preparativos necesarios. Entonces, no cabe duda de que ya hay que empezar a hacer los preparativos correspondientes. ¿Y qué preparativos son? Pues de hecho son preparativos que se comparten con otras religiones. Y es el de evitar cometer las 10 acciones negativas. Y cuando nosotros tratamos de mantener una disciplina ética pura acompañado de hacer oraciones para volver a obtener un precioso renacimiento humano, entonces la combinación de estas es lo que nos puede llevar a tener un renacimiento humano. Pero también sabemos que el hecho de tener un cuerpo humano, un renacimiento humano está bien, por supuesto que está muy bien, pero también se agradece mucho si tenemos un cuerpo humano guapo. o guapa. ¿Qué es lo que nos puede llevar a que en las vidas futuras podamos tener un cuerpo bonito, pues el hecho de haber practicado el amor, haber practicado la paciencia, la tolerancia, va a llevar, va mostrando las causas para que en el futuro podamos tener un cuerpo atractivo, bonito. porque no solo basta decir si yo quiero tener un cuerpo muy bonito, un renacimiento así con un cuerpo bonito, atractivo y demás, no basta solo desearlo, porque si tú lo deseas y lo pides, pero te enfadas mucho, tu enfado cada vez va en aumento, no eres paciente, no eres tolerante, pues será mucho tu deseo, mucho tu aspiración, pero no vas a tener ese cuerpo atractivo. Además también, algo que también es favorable es el tener muchos amigos, muchas amistades, como aquí el Miguel. ¿Miguel? Miguel, ¿qué es? Estoy hablando de este Miguel. Por eso, y el hecho de que podamos tener muchas amistades es porque en la vida pasada o para que en el futuro podamos tener muchas amistades es porque hemos cultivado la atención hacia los demás. Pero a lo mejor sí tenemos un cuerpo atractivo, tenemos un buen ver, tenemos muchos amigos, pero no es suficiente, también es muy favorecedor si además también tenemos riqueza, dinero. Para que nosotros podamos tener riqueza es porque hemos cultivado la generosidad. así que si nosotros cultivamos todas estas evitamos las disacciones negativas, cultivamos la paciencia, el amor, la tolerancia, la generosidad, todo esto que hemos hablado, 100% no puede decir que la vida futura vaya a ser un renacimiento humano, pero sí que estamos creando las causas que nos van a llevar a obtener un renacimiento humano con condiciones perfectas, siempre y cuando no nos enfademos. también hay que ser conscientes de que es justo ahora con esta vida humana cuando tenemos el medio más propicio para trabajar y conseguir el objetivo que buscamos. ese esfuerzo que llevamos a cabo para que podamos obtener un cuerpo humano con estas condiciones favorables que hemos mencionado de hecho no hay que ir muy lejos, ya en esta misma vida pues tenemos este cuerpo humano, tenemos ciertas condiciones favorables, entonces ya de hecho eso por lo que trabajamos ya ahora mismo lo hemos conseguido. sin embargo a pesar de tener un renacimiento humano con buenas condiciones y demás seguimos expuestos a dificultades y a veces en la vida son más las dificultades las adversidades que las situaciones favorables. porque aunque tengamos un buen renacimiento humano y buenas condiciones seguimos estando expuestos a vivir situaciones desagradables y entonces nos lleva a pensar bueno y si ya no quiero estar jamás estar expuesto a situaciones desagradables si quiero ya no tener que vivir estas situaciones entonces tengo que salir del samsara y ese es el tercer nivel o tercera meta o tercera transformación el hecho de querer escapar del samsara pues para que nosotros logremos escapar del samsara en que debemos adiestrarnos para conseguirlo bueno y aquí habría mucho mucho que hablar pero en muy pocas palabras es conseguir esa visión de la ausencia de identidad esa ausencia de identidad es lo que nos va a llevar a romper con el samsara y precisamente esa explicación acerca de la ausencia de identidad está únicamente la encontramos en el budismo solamente el buda es el que ha hablado acerca de la ausencia de identidad porque si lo pensamos muchas de las religiones son seguidas sin plantearse muchas cuestiones filosóficas sin analizar mucho sin plantearse muchos análisis y se siguen más bien por una fe ciega se llevan a cabo porque así lo han dicho y que todos esos puntos que te puedes cuestionar pues te dicen es solo Dios sabes Dios sabrá porque lo hace o es gracia divina o como quieran llamarle se cultiva más la la fe ciega es verdad que hay otras religiones en las cuales se promueve activamente el análisis la reflexión y entonces pero ese análisis sobre la realidad es decir el yo existe o no existe y ese análisis de plantearse la existencia del yo de decir si yo digo que el yo no existe entonces romperíamos con todo y no existe nada de nada y caeríamos en una visión extrema del nihilismo por eso llegan a la a la conclusión de decir entonces tenemos que afirmar que el yo existe y se habla de la existencia de un yo y por eso decimos que el único que ha hablado directamente y de manera muy muy clara acerca del yo como ese yo no existe ausencia de identidad es el Buda de identidad de identidad No hay nada más. Es verdad que el hinduismo también menciona la palabra liberación o nirvana, que también habla de la deliberarse del samsara. Pero es una mera palabra, son meras palabras. No hay un significado muy profundo, esa palabra no está empapada por un significado. Porque cuando hablamos de la palabra liberación, como la misma palabra lo dice, es como si estuvieras encadenado a algo y liberarte de esa cadena. Y nosotros estamos encadenados al samsara y la cadena que nos está atando al samsara es la ignorancia que se aferra a un yo. Por esa razón, lo que va a cortar con esa cadena y lo que nos va a liberar de esas ataduras del samsara es el comprender la ausencia de identidad. Ver que esa aferramiento a un yo es una mente completamente errónea, una mente completamente confusa de la realidad que cree que existe realmente, cuando en realidad está vacía de esa existencia inherente, de esa existencia real que nosotros estamos percibiendo. Por eso es realmente, es el budismo el cual nos está hablando de la liberación. La liberación tal cual como liberarse, quitarse de esas cadenas. Y es que esa ignorancia que se aferra a un yo es como la raíz que va a dar lugar al resto de las emociones aflictivas. Y cuando nosotros vamos directamente a la raíz y queremos destruir esa raíz, de esa ignorancia, de esa mente errónea que está comprendiendo la realidad como si existiera inerentemente, cuando vamos a la raíz, pues entonces al hacerle daño a la raíz, pues todo el resto de las emociones aflictivas pierden fuerza. ¿Quieren preguntar algo? ¿Dudas? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre budismo e hinduismo? La diferencia principal entre el hinduismo y el budismo, la más importante es que el planteamiento de la identidad, del yo. El hinduismo plantea la existencia de un yo cuando el budismo habla de la ausencia de un yo. ¿Era unión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos y los hermosos? ¿Cuál es la diferencia entre el alma y los demás? ¿Cuál es la diferencia entre los hombres y los hombres? ¿Cuál es suficienment? ¿Cuál es la diferencia entre los hombres, las personas y las personas? Por supuesto, al igual que el hinduismo y otras religiones, se comparte el hecho de esos principios de cultivar el amor, la compasión, todas esas virtudes, ser buena persona, comportarse bien. Es algo que no solo lo plantea el budismo, también lo encontramos en muchas otras religiones, una de ellas es el hinduismo, también lo plantea. La diferencia principal entre el budismo y el hinduismo es la visión, no comparten la misma visión, porque en el hinduismo dice, si nosotros negamos que un yo está establecido, es decir, que existe un yo, entonces caemos en el extremo de negarlo todo y negar totalmente la existencia. Entonces, por eso el hinduismo afirma la existencia de un yo, porque de lo contrario sería como negarlo todo, eso es lo que dice el hinduismo. En cambio, el budismo, y por eso el budismo cuando plantea su visión, por eso lo plantea en cuatro escuelas filosóficas, en donde van pasando a planteamientos del más burdo, hasta llegar al planteamiento más sutil de la ausencia de identidad de personas. Porque es un tema complejo y porque es un tema que sí te puede llevar a confundirte y a creer que si niegas la ausencia de identidad estás negando el yo en su totalidad. Entonces, para evitar crear esa confusión, por eso también están las cuatro escuelas filosóficas budistas. Entonces, solo sería para evitar esto que acabas de decir, pero en realidad el yo es solo desde un punto de vista convencional, del lenguaje convencional. Convencional es lo que hablamos en la sociedad, lo que hemos quedado convencionalmente entre todos para entendernos, pero que a nivel absoluto no hay un yo. No, 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 no. No, 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 no Cuando se dice ausencia del yo o ausencia de identidad, eso nos está refiriendo a que hay algo del yo que se está negando, que se está negando su existencia, pero hay algo del yo que sí que se afirma su existencia. No es que no exista del todo. Entonces sí que existe el yo a nivel último. Tal vez tendrás que definir lo que dices como último, porque el Geshe-la dice el yo existe, el yo, la identidad, la persona, el ser, existe. Pues yo lo defino como nivel último, es lo que estaba hablando Geshe-la, de que no existe realmente. Nos estamos identificando con algo que no existe realmente, no existe un yo. Yo loamiento y organizando ese tipo de Hannibal, porque se van a hacer noches precio, y ya tengo mentiras que no existen siempre, Lo que hablo deikan Bajkani. De que también les pedimos, Y unos 이게 menos malo bisno impossible. Hay un yo que existe, porque es el yo que está continuando. Por eso hablamos de vidas pasadas, mi vida pasada, mi vida presente y mi vida futura. Y el hecho de que podamos hablar de una vida pasada, de una vida presente y de una vida futura es porque hay un yo. Que existe, tiene que existir. Al igual que también cuando hablamos de la ley de causa y efecto, de lo que nosotros creamos en el pasado y que experimentamos luego, es porque hay un yo que existe, un yo que lo hizo y un yo que lo está experimentando. El yo que no existe es el que exageramos, esa concepción del yo, eso que creemos que es el yo. Lo que la mente aprende como yo, ese es el que no existe. Porque exageramos, ponemos una cualidad extra en el yo que no existe. Y eso es lo que estamos negando, esa cualidad extra, esa exageración que hace nuestra mente de la concepción del yo. Y yo creo que a lo mejor tú recuerdas un ejemplo que Gésela suele hablar para explicar esto del yo. Sí, porque creo que lo dije en Gandía. Sí, pero es muy fácil que se haya olvidado. Sí, es un ejemplo en el cual, es un ejemplo muy burdo, muy burdo. Es solo una analogía para entender lo que afirmamos y lo que negamos. Es una analogía que dice, imagina que hay una montaña, en lo alto de la montaña hay una roca y tú estás abajo, abajo en la montaña, abajo, abajo del todo. Entonces, cuando tú miras hacia la montaña y miras hacia la cima, tú ves que hay algo ahí arriba, en la roca, pero tú la ves, pero tú crees que ahí hay una persona. Entonces, tú lo concibes, tú lo aprendes, a la roca la aprendes como persona. Incluso llegas a pensar, es persona, tiene que ser una persona, porque la veo que hasta se está moviendo, va de un lado para otro, que no es verdad, pero tu convicción de que ahí hay persona te lleva incluso a ver que se está moviendo. No, 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 no. Y claro, el hecho de ver persona, una persona en la cima de la montaña, en realidad no hay persona. Ese yo, esa persona en la cima de la montaña, es lo que negamos. Pero sí hay una piedra, una piedra a la cual sobre exageramos una calidad, una característica de la piedra y le pusimos persona. Cuando en realidad ahí no hay persona, pero exageramos una característica o la sub, o pusimos, sobre imponemos algo que la piedra en sí no tenía. Pero la piedra en sí sí existe, ese es el yo que sí existe. En otras palabras, hay una base, hay una base sobre la cual nosotros ponemos todas esas características extras, sobre imponemos características sobre esa base. Esas características extras que no forman parte de esa piedra es lo que estamos negando y diciendo eso no existe. Pero esa base sobre la cual nosotros ponemos esas características, esa sí existe. Y de hecho necesita haber una base, porque si no, entonces ¿sobre qué ponemos esas características extras que creemos? Entonces las características extras, la sobreimposición es lo que negamos, pero la base es lo que afirmamos. Por eso se dice, hay un yo que se niega y hay un yo que se afirma. De todos modos, esta analogía que Geshe la ha utilizado es muy, muy a grandes rasgos, muy, muy burda. Pero de todos modos está mucho mejor explicado, si lo quieren estudiar, en el texto de Liberación en la palma de la mano. Vale, si hay alguna otra pregunta, pues la hacen por favor esta tarde, porque ya se nos ha ido la hora. Gracias.